Veo con mucha satisfacción las investigaciones que el Ministerio Público realiza en el Ministerio de Salud. Estamos anuentes a colaborar en todo lo que requieran para el avance de las investigaciones que están en curso por las supuestas irregularidades que en años anteriores se han realizado. Como Ministra de Salud aplaudo todas las acciones orientadas al combate a la corrupción y a la lucha contra la impunidad y me complace que se estén realizando estos procedimientos contra las administraciones de gobiernos anteriores que tanto daño han causado al país. Reitero el compromiso de seguir trabajando por la población bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.